Les contamos por su parte que el gobierno bolivareno que preside la alcaldesa María Malpica en el municipio de Colón sigue dando respuestas efectivas a la comunidad con la entrega de ayudas sociales. El gobierno que lidera la alcaldesa María Malpica en Colón se ha caracterizado por incrementar las ayudas sociales. En esta oportunidad, a través de la dirección de compras, la regente municipal otorgó dos pares de botas largas de caucho y seis peinillas a la cooperativa de producción mixta El Pichón. La entrega estuvo a cargo de Naila García, directora de compras de la alcaldía bolivariana de Colón. En este momento la alcaldesa María Malpica está haciendo la entrega de dos pares de botas largas de caucho y seis peinillas a la cooperativa de producción mixta El Pichón. 15.000 bolívares la inversión. Bueno, la alcaldesa una vez más de la mano con el campesinado apoyándolo como siempre pues en cuanto a las solicitudes que le solicitan, valga la palabra, y dándoles respuestas una vez más. Asimismo, Amada Portillo, coordinadora de la cooperativa de producción mixta El Pichón, agradeció a la regente municipal. Dándole las gracias más carecidamente a nuestra alcaldesa María Malpica por tener esta diferencia con nosotros. Ya que estamos empezando, somos muy pobres y hasta ahorita necesitamos equiparnos, sinceramente. Le agradecemos mucho a la alcaldesa y todo lo que está haciendo por nosotros. De esta manera los trabajadores del campo son beneficiados con este aporte del gobierno local que lidera la alcaldesa María Malpica en Colón, quien se ha caracterizado por incrementar las ayudas sociales en las comunidades. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Cindy Molina.